¿Cuánto pediste? Diez mil pesos. La verdad es que se ha vuelto un infierno. No hay día que no piensen que van a llegar a mi casa, van a hacer algo con mi familia, a mis hijos. Tienen que pagar seiscientos pesos diarios durante tanto tiempo. Si no pagaba, por un día de atraso se iba duplicando. Con ellos no se juega. No conmigo tampoco, ¿eh? Yo no pensaría en que él me hiciera una jugarreta de tamaño. No, pues hay que pensar. ¿Y por qué le hiciste? De mi dinero. Me salió cara la muerte de mi madre. Viernes seis de la tarde. Azteca uno. ¡Gracias!